Además de ser considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de los tiempos, Lionel Messi es un empresario que sabe muy bien cómo invertir y multiplicar su enorme fortuna. Pero, ¿ya parasteis a pensar cómo vive este astro del fútbol? En este vídeo, vais a descubrir cómo es la vida lujosa de Lionel Messi. Pero antes de empezar, tengo un desafío para ti. Hay que pulsar en me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita, marcando la opción todos. Pero todo esto en menos de 5 segundos. ¿Puedes hacerlo? Y si puedes, escribe en los comentarios almohadilla sabe todo suscrito que te daremos el corazoncito. Muy bien, ¿empecemos? Carrera. Nacido en 1987 en la ciudad de Rosario en Santa Fe en Argentina, Lionel Andrés Messi Kuczittini, mejor conocido como Messi, es uno de los más grandes jugadores de fútbol del mundo. Desde pequeño, él siempre demostró mucho interés por el balón, y con apenas 7 años comenzó a jugar en las categorías de base del Newell S Old Boys. Pero lamentablemente a los 11 años descubrió un problema hormonal que impedía su crecimiento, y como el tratamiento era muy caro, el equipo no quería arcar con los costos. Así que su única salida era poder jugar en un equipo grande que pudiera pagar su tratamiento, y eso fue exactamente lo que pasó cuando pasó la prueba para ir al Barcelona, donde destacó mucho y mostró todo su talento con el balón. Desde entonces, la carrera de Messi despegó, y fue en el equipo catalán que él hizo su nombre, convirtiéndose en el mayor artillero de todos los tiempos del club, y quedando conocido en el mundo entero como un genio del balón. A lo largo de su trayectoria ganó los premios más importantes a los que un jugador de fútbol puede aspirar, como el de mejor jugador del mundo por la FIFA, siendo el poseedor del récord y el único en recibir este premio 7 veces. Ya en 2022, siendo el capitán de la selección argentina, el media punta logró ganar la Copa del Mundo, que era el único título que le faltaba en su brillante carrera. Actualmente Lionel Messi se convirtió en una leyenda del fútbol, siendo uno de los atletas mejor pagados del deporte, y pudiendo disfrutar de una vida muy confortable y llena de lujos. ¿Mansión en España? En la época en que jugaba en el Barcelona, Lionel Messi vivía en una casa cerca al lugar donde trabajaba. El inmueble del jugador quedaba localizado en un condominio de lujo en Casteldefels, una ciudad que queda a tan solo 19 kilómetros de distancia de Barcelona. La residencia que el argentino vive con su familia posee una fachada blanca imponente, siendo rodeada por una grama bien verdecilla. Y como la mansión del jugador está ubicada en lo alto de las colinas, acaba teniendo una hermosa vista de la ciudad, mientras que al mismo tiempo ofrece mucha privacidad para vivir con tranquilidad. En las redes sociales, Messi ya ha compartido con sus seguidores un poco de su intimidad dentro del inmueble, en especial los dulces momentos que disfruta con sus hijos. El interior del inmueble parece ser muy confortable y acogedor, perfecto para descansar después de una rutina intensa de entrenamientos. Ya el área externa posee mucho espacio, y obviamente cuenta con un campo de fútbol, donde él inclusive publicó en Instagram los primeros pasos de su hijo menor. Sin duda, la mansión de Lionel Messi puede satisfacer todas sus necesidades, siendo un excelente refugio para él y su familia. Y una curiosidad es que se especula en la prensa que Messi incluso compró la casa de los vecinos porque eran demasiado ruidosos, algo súper normal para un hombre tan rico como él, ¿no es así? Y a pesar de no saberse el precio exacto de la propiedad del jugador, para tener una idea, existen inmuebles en esa misma región que llegan a costar 10 millones de euros. Coches A pesar de que no le gusta mucho ostentar, Lionel Messi ya fue pillado en buenos vehículos, como Toyota Prius de 25.000 dólares Mini Cooper de 30.000 dólares Audi Q7 de 60.000 dólares Mercedes-Benz GLE de 70.000 dólares Audi A7 de 75.000 dólares Rain Rover Sport de 80.000 dólares Toyota Land Cruiser de 85.000 dólares Cadillac Esquelet de 95.000 dólares Rain Rover Bobe de 100.000 dólares Audi RS6 de 120.000 dólares Porsche Panamera de 140.000 dólares Y hasta un Meseradi Gran Turismo, un deportivo legendario, hecho para quien le gusta la velocidad. Y para tener esa máquina, puede ser necesario desembolsar cerca de 200.000 dólares. Y diversas fuentes especulan que posee un Paganizonda, un automóvil deportivo equipado con un potente motor capaz de acelerar de 0 a 100 en unos impresionantes 2,8 segundos y que puede alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Y si él realmente tiene este auto deportivo en su garaje, fue necesario desembolsar alrededor de 2 millones de dólares. Ya en 2016 surgió el rumor de que pagó 32 millones de euros por un Ferrari 335 S Spider Scarletti de 1957 que fue vendido en una subasta, pero no tardó en publicar una foto mostrando su nuevo coche y desmintiendo el rumor. ¿Lujos exagerados? Todo el mundo sabe que un jugador tan exitoso como Lionel Messi, posee dinero más que suficiente para disfrutar de mucho lujo. Para vestirse bien por ejemplo, a él le gusta utilizar relojes carísimos, como Rolex Oyster Perpetual de 24.000 dólares, Rolex Jetmaster de 32.000 dólares, Rolex Daytona de 35.000 dólares, Audemars Pissua Jumbo Extra de 75.000 dólares, Rolex Submariner de 95.000 dólares, Audemars Pissua Royal Oak Krohnegreve de 125.000 dólares, Jacob Izeo Epic SF 24 de 142.000 dólares, Jacob & Theo, Epic X de 190.000 dólares. Y hasta un P-Tech Philippe Nautilus en oro rosa de 275.000 dólares. Ya a la hora de disfrutar la vida junto a su hermosa familia y en ocasiones junto a su amigo Luis Suárez, el jugador ya ha sido visto varias veces a bordo de hermosos yates. Ejemplo del yate conocido como Inspiration, embarcación del modelo Benetti Fast que cuenta con 4 pisos y unos 36 metros de largo, todo combinado con una arquitectura moderna y sofisticada. Su interior es muy elegante y confortable, con 5 cabinas que pueden acomodar tranquilamente hasta 10 pasajeros, ofreciendo una gran experiencia para todos a bordo. Para cuando la tripulación quiera relajarse disfrutando de la brisa marina, existen varias salas al aire libre, equipadas con sofás modernos y ergonómicos. El yate también cuenta con una piscina en la parte delantera e incluso un jacuzzi en el último piso. Sin duda esa embarcación es capaz de atender bien las necesidades del jugador, no siendo de extrañar que su precio sea valorado en torno de los 20 millones de dólares. Pero es muy probable que Messi prefiera alquilar yates que comprar, y pudiendo desembolsar algo en torno a los 200.000 dólares para disfrutar de este lujo durante una semana. En cuanto a moverse por el mundo, no es sorpresa que tenga un jet privado siempre a su disposición. La aeronave del jugador es un Wolfstream G550, uno de los jets privados más seguros y con mejor rendimiento del mundo, capaz de alcanzar velocidades cercanas a la velocidad del sonido. Esto sin hablar de su autonomía intercontinental, que le permite recorrer grandes distancias sin tener que parar para abastecer. El interior del jet es muy confortable y lujoso, y puede acomodar hasta 19 pasajeros dependiendo de la configuración adoptada. Y para que os hagáis una idea del precio de este avión, algunas fuentes estiman que el avión del jugador está valorado en unos 12 millones de libras. Porsche Tower Por el hecho de Lionel Messi ser apasionado por coches y también gustarle disfrutar la playa con su familia, él decidió unir esas dos pasiones y adquirió un inmueble en el condominio Porsche de Sintower, un edificio hecho para los amantes de coches. Se trata de un imponente edificio de 60 pisos que tiene una espectacular vista al mar y su mayor diferencial es el increíble elevador exclusivo para autos, algo muy exótico y difícil de encontrar incluso en los edificios más sofisticados y modernos del mundo. Y no es de extrañar que este impresionante condominio haya sido considerado uno de los lugares favoritos de los multimillonarios y uno de los más lujosos de todo el planeta. El inmueble duplex del jugador posee aproximadamente 300 metros cuadrados, siendo construido con acabados de primera línea, con el piso que es todo revestido por un bellos mármol blanco. La arquitectura del apartamento es compuesta por una paleta de colores en tonos claros, que trae una sensación de sofisticación al ambiente. El apartamento posee habitaciones muy espaciosas e integradas, con la cocina americana de frente para la sala. Definitivamente el inmueble es hecho para ofrecer mayor socialización a los moradores, no es de extrañar que se divida en solo dos dormitorios enormes y cinco baños de lujo. Otro punto que llama bastante la atención son los grandes ventanales que van desde el piso hasta el techo, que además de ofrecer una excelente iluminación natural, es capaz de brindar una vista espectacular de la playa. Los residentes de este edificio también pueden disfrutar de una hermosa área de esparcimiento equipada con todo lo imaginable, pero pagando un precio muy alto por ello, algo alrededor de 5.000 dólares solo por el condominio. Y solo para vivir en la Porsche de Sintower, es de imaginar que es necesario invertir un buen dinero. Según algunas fuentes, Lionel Messi necesitó invertir cerca de 5 millones de dólares en este bello apartamento. ¿Regalía Miami? A Messi le gusta tanto tener propiedades en la costa que dos años y medio después de adquirir su apartamento en la Porsche de Sintower, decidió comprar otra propiedad en las playas del estado de Florida, un área que parece haberle gustado mucho. El crack compró esa vez el noveno piso entero del condominio Regalía, un edificio de lujo en la isla de San Yael's Beach. Ese inmueble del jugador se parece mucho a su otro apartamento, teniendo una decoración en tonos claros, y grandes ventanales que van del piso al techo, que ofrecen una gran entrada de luz natural y brindan una vista espectacular. Y como el argentino adquirió el piso entero del edificio, él se da el lujo de poder disfrutar de una increíble vista panorámica, algo que los magnates gustan y valorizan mucho. El enorme apartamento posee en total cerca de 510 metros cuadrados, además de una espaciosa terraza de más de 185 metros cuadrados, totalizado más de 695 metros cuadrados a su disposición. La residencia se divide en 5 lujosas habitaciones y 5 modernos baños que brindan la experiencia de bañarse mientras se admira un paisaje increíble. Y si le gusta la gastronomía, podrá disfrutar de una hermosa cocina de última generación, así como de una bodega de vino refrigerada para más de mil botellas. Definitivamente esta propiedad de Lionel Messi está hecha para quien es apasionado de una hermosa vista, ya que en cada esquina hay una ventana enorme, sin mencionar el balcón gigante que rodea todo el inmueble. Y por el hecho de ese apartamento tener dos veces más espacio que el otro, él le costó al jugador todavía más dinero. Según algunas fuentes, Lionel Messi necesitó invertir la bagatela de 7,3 millones de dólares. ¿Negocios? Además de ser un genio con el balón dentro del campo, Lionel Messi también es un empresario muy exitoso. Para hacer su dinero rendir cada vez más, él invierte en los más diversos sectores. Uno de sus favoritos es el ramo turístico, ya que es dueño de M&M Hotels, una cadena de hoteles de lujo con 4 unidades alrededor del mundo. La unidad de la isla de Mallorca en España, por ejemplo, posee una infraestructura robusta, quedando de frente a las exquisitas playas de la ciudad. Ya para quien prefiere disfrutar la nieve, se puede quedar hospedado en la sede de Baqueira, una confortable y acogedora posada capaz de ofrecer experiencias únicas. Pero la más lujosa es la unidad de Ibiza, donde las noches pueden llegar a costar más de mil dólares por apenas un solo día. Y Messi también tiene inversiones en otros sectores, como en el Bellavista del Jardín del Norte, un restaurante de Barcelona en el que se estima que ha invertido alrededor de 2,5 millones de euros. Ya en el sector de la moda, en 2019 fundó, The Messi Store, una tienda online de ropa inspirada en el estilo del jugador. La empresa fue fundada con el apoyo de Jimmy Hilfiger, la hermana del magnate de la moda Tommy Hilfiger. Y parece que este nuevo emprendimiento ha tenido bastante éxito, ya que solo en Instagram la marca tiene casi 2 millones más de seguidores. Ya en 2022 se informó que Messi comenzará a invertir en deporte y tecnología. Con todo esto, podemos decir que Messi ha demostrado ser un gran hombre de negocios. Por el hecho de ser considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, es obvio que Lionel Messi ya ha ganado mucho dinero a lo largo de su carrera. Una de las grandes fuentes de ingresos del jugador proviene de la publicidad, ya que es una de las celebridades más famosas del mundo. Solamente en su Instagram, por ejemplo, tiene más de 400 millones de seguidores, lo que lo convierte en el segundo perfil más seguido en esta red social. Y está claro que toda esta exposición acaba atrayendo el interés de varias empresas, que están dispuestas a invertir una auténtica fortuna para vincular su marca a la imagen del jugador. Entre las empresas que ya invirtieron en Messi están, por ejemplo, Las, Hawkers, Pepsi, Gatorade, Mastercard, Audemars Pissua, entre muchas otras. Su mayor y principal patrocinador es Adidas, una empresa de artículos deportivos con la que Messi tiene un contrato vitalicio, que le reporta alrededor de 25 millones de dólares al año. Pero su mayor fuente de ingresos aún proviene de su enorme salario como jugador de fútbol. Para tener una idea de los valores, algunas fuentes estiman que jugando para el PSG, Lionel Messi recibe un salario fijo de 45 millones de dólares, pero que con algunos bonos de rendimiento este valor puede llegar a los 75 millones de dólares. Y no en vano, según la revista Forbes, el argentino fue considerado en 2022 el atleta mejor pagado del mundo, ganando unos 130 millones de dólares. Ya sumando todo el dinero que ha ganado Messi durante su carrera, se estima que la cantidad ya superó la marca de los 1.000 millones de dólares, pero debido a los altos impuestos, algunas fuentes estiman que el jugador debe tener un patrimonio neto de aproximadamente 600 millones de dólares. ¿Le gustó el vídeo? Así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!